Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. Eso, Tilín. ¿Están listos? ¡Vamos, Tilín! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, vue, vue, vue! ¡Vue, buenos días! ¡Vuenos días, buenos días! Son las 7 de la mañana con 4 minutos. ¡7 con 4! ¡Vue, hue, buenos días! Estamos aquí en la número 1 del Rock and Pop. En este hermoso lugar para relajarse, para pasarla bien, para salir de la rutina. Estás aquí en el Oasis. Este, buenos días, Pan con mantequilla. Ayer fue mi cumpleaños, mi santoyo. Espero su saludo cumpleañero de su amigo, Fan Eder. Ahí está, Eder. Te mandamos un abrazo. Espero que hayas tenido un tremendo cumpleaños. Con harta torta y harta gozadera. Como la gente pide. ¡Claro! Bueno, ustedes saben que aquí tenemos lo mejor de los ochentas y los noventas. Tenemos titulares que resbalan. Tenemos bloque deportivo de todas maneras. Tenemos también farándula de todas maneras hoy día. Hoy día está cargadito, ¿ah? Quejas, porque hoy día es lunes de quejas. Seguro aparece el hermanón y podrás quejarte de tu alcalde. Así que, Pan con mantequilla viene con todo, ¿ah? Viene crocantito, viene calientito, viene fácil de compartir. Para esto, ya que vamos a compartir, también hay que compartir el micro. Y ya está aquí, la gestora del Municipal Cero Alianza 3. Estamos hablando de... ¡Ara, Charila Choli! La culpable, la culpable. Buenas, Daniel. ¿Cómo está? Buena, buena. Buen lunes, buen lunes. Buen inicio de semana. Buen look, así de... De que, a ver, dime, no, no... Sí, como, este... Como que quiere ser, este... Dilo, 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 dilo. Este, como que quiere ser hippie high, pero a la vez quiere ser cool. Y, no sé, como que quiere ser Krishna. Krishna. Vendedora de Shakiras. Pero... Ya, pero está bien, todo bonito look, bonito look. Gracias. No, es la última semana de mayo, ah, ojo, buena, buen inicio de última semana de mayo. Buen dato, ah, pensé que estábamos en diciembre. No, ya. Ah, ya, son las siete de la mañana con seis minutos, siete con seis. Buenos días también, Gloria Celeste del Perú. ¿Qué tal tu fin de semana, Aracheli Lacheli? Bueno, bastante cargado. Con bastantes actividades. Actividades. Sí, actividades, sí, bastante, bastante. Hubo de todo, en realidad. Bueno, bueno, bueno. Cosas que no se pueden contar, obviamente. Hoy día, la verdad, vamos a confesar la verdad, siempre planificamos los temas una semana antes. Para la gozadera, para que ustedes colaboren. Pero, la verdad, que nos hemos zurrado. El viernes estuvimos almorzando y tomando unas chelas con nuestro amigo El Chapu. Eh, y luego, ah, nos olvidamos, pues, ¿no? Y nos olvidamos del tema. Pero ahorita, para sacarnos de tanto parche de ministerio, tanta, tanto nuevo contagio de COVID, que la gente está cada vez más asustada. La viruela del mono. Del mono. Ay, la gente dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Tanto mono, tanto mono. Esto es el apocalipsis, ¿qué? Para relajarnos un poco, vamos a salir de ese tema. Y te voy a preguntar, ¿quién te gustaría que venga este año? ¿Qué artista del rock and pop o del urbano, de la salsa, del género que más te gusta, te gustaría que venga este año? ¿Por qué lo digo? Porque salió la información de que Adele cerraría el año. Diciembre. El 4 de diciembre, Adele tocaría en Lima. El fan club de Adele se pronunció diciendo que es una mentira. Sí, estafa. Que si Adele llegaría a Lima, los primeros en saberlo serían ellos. No tengo nada contra los clubes de fan, pero prefiero ir a una buena fuente. Entonces me fui y me comuniqué con alguien que es un promotor que trae artistas. Y le dije, oye, Adele va a venir? Y me dijo, la verdad, no tengo idea. Y yo debería tener idea. Así que es muy probable de que no venga. ¿Quién te gustaría que cierre el año? Sabemos que va a tocar un ex One Direction. Ajá. Coldplay. Todo lo que falta, Coldplay. Están hablando de Dua Lipa y Harry Styles. Sí. El ex One Direction que va a tocar se llama Louis Tomlinson. Louis Tomlinson. Ajá. También viene Bad Bunny. Daddy Yankee. Wisin y Yandel. ¿Viene Wisin? Se han vendido las entradas que, pucha, que una entrada... Costaba fue como una jato, creo. Pero ya está. Son los conciertos que ya tenemos. Pero dicen que falta uno para cerrar el año. Que está haciendo conciertos. Porque acá mi amigo nos pide que Monique Pardo cierre. Pero la señora no está haciendo conciertos y quiere que cierre tu casa. Pero no está haciendo conciertos. Que esté en gira, que esté haciendo conciertos. Y que sea, pues, una locura. Haz pensar uno... De verdad, Adel, para mí sería... Me encantaría ir a Adel, por ejemplo. Le tengo más ganas a Adel que a Coldplay. ¿Así? Lejos. ¿En verdad? Lejos. Yo intenté para Coldplay, pero no pude. También a Coldplay ya lo vi. Pero, pero... Este... Debería ser ese el plus, ¿no? Que a Coldplay ya lo vi. A ver... Me gustaría, me gustaría... Me gustaría... Los Rajos Chili Peppers. No estaría mal, ¿no? El regreso. YouTube o U2, como le dicen en España. U2. Con el regreso de Frunciante. Que no vino acá al Perú. Está bien. Sí, puede ser. ACDC nunca ha venido al Perú. Imagínate, te enteras que en diciembre... Ya le dices, toma mi plata. Toda esta plata que ya me quitó Castillo. Todas mis tarjetas. Ya, llévatela. Ya, llévatela. Yo que estoy... Solo AFP. Gastándome AFP solo en gasolina. Ya no importa, llévatela. ¡Llévatela! Porque esto vale la pena. Así como hay ACDCs, YouTube... Para otros será, pues, no sé, Rombay. Rombay. Es fea mierda. Para otros será Lisandro Mesa. No sé, pues, para otros serán, este... Recarena, para que venga a tocar merengue. Este... Chichi Peralta ahorita me dice. Chichi Peralta. ¿Por qué no? Los Titanes. El Grupo Nietzsche. El Gran Combo. El Gran Combo. Ya vino, creo. No, pero para el cierre del año. Pues el cierre del año tiene que ser algo, pero... Una locura. MTO, ya ves, quiere que vengan los... Los, este... Los menudos modernos. O de repente quieren que vengan los japoneses. No, los coreanos, ¿cómo se llama? Que vengan los BTS. Eso, los BTS. Una locura. Que cierren el año los BTS. Buena idea, me gustaría. Las Ketchup. Las Ketchup. Así son este... Nicole y Araceli, pero las Ketchup. Las que chupan como mierda. Nosotros regresamos con más de sus ideas. R-Way, Salserín. Mira, tan temprano están fumando. Están en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. Welcome, bebitos. De lunes a viernes, Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. Ya está. Con esto yo cierro mi año. Con un concierto de Andy Lucas. ¿Y cuál es Andy y cuál es Lucas? Ah, eso es otra cosa ya. A ver, averiguar cuál es Andy y cuál es Lucas. Es otro precio. Pero sí, cerraría con un concierto de Andy Lucas y que canten tanto la querías 18 veces. Claro, todo el concierto. Todo el concierto se acabó. No tengo ningún problema. Pronto. Oye, esta canción podría sonar aquí en el Oasis. ¿Qué? Es pop. Es pop en español, hombre. Lo que pasa es que ellos hicieron una versión pezuña en salsa. Que la toque Radio Mar, seguro. Que la toque seguro. Que la toque ¿quién coño quiere tocarla? Pero a mí me flipa esta versión. La versión popiada. No lo vais a poner porque de verdad me da diarrea. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. 7 con 28. Lo que le hemos preguntado a la gente es ¿qué artista sería idóneo para cerrar este año? Que es un año en donde nos hemos llenado de conciertos. Claro. Ya tenemos la agenda reventando de conciertos. Algunos que dicen que se van a anunciar pronto. Como dicen que sería Harry Styles y Dua Lipa. Dua Lipa. 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2. Porque hace poco se anunció que Adel cerraría el año, pero luego dijeron que no. Que era puro bururú. A ver, ¿qué ha dicho la gente? ¿Cómo se ha comunicado al pan con mantequilla? La gente al 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2. A ver, escuchemos. Marcuina. Aracheli Lacheli. Buenos días, buenos días. Lacheli Lacheli. Aquí volviendo al colegio después una semana de vacaciones con Doménica. Quisiera que venga Maroon 5. Ojalá se dé para cerrar el año. Ay, así es. Vibra, gente. Ya está, Maroon 5. Bruno Mars, pero que venga Silsonic entonces. Ya no va a venir Bruno Mars solo, pues. Tiene que venir con Silsonic. Tiene que venir Anderson Paak. Y Bruno Mars. Todo el paquete. Que no me molesta, Silsonic sería un conciertazo. Yo iría por Brunito. Ay, qué lleno. Ya a ver. Buenos días, muchachos. Buenos días, Marcuilas. Aracheli Lachuli, Mamachuli. ¿Cómo están, muchachos? Miren, yo me hubiera encantado bastante. Me hubiera gustado que venga Fugis. Pero eso es imposible. La, la. ¿No? Ahora, otra banda, otro cantante que pudiera venir fuera. Steel. Me encanta bastante, Steel. Este, bueno. Saludos, muchachos. Marcuilas. Arriba alianza toda la vida. Claro. Pupi. Eh, Fugis. A ver, pongo un poquito de Fugis. Pon. Eh. Vamos a ver. Bueno, no. Fugis, Fugis. Sí. No, no, no. Con U, con U. Ahí está. Ahí está. O sea, eran los que hacían esta versión de Kill Me Softly. Eh, ahí está. Súbele. Wyclef Young y, 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 ¿cómo es? Y Lauren Hill hacen carreras en solistas, ¿no? Ya, Fugis. Imposible. Se acabó. Pero, no sería mala idea, ¿no? El re, el reencuentro de Fugis. El último reencuentro, ahí está. A ver, ¿qué más hay acá? A ver, ¿qué dice la gente? Buenos días a todos. Daniela Peseli. Hola, bebé. Excelente, inicio de semana. Bueno, a mí me encantaría que cierre el año un concierto de Shakira. Hace años que no viene Shakira. Y me encantaría que cierre el año Shakira. A los chavalillos. No sé qué hago, pero yo estoy ahí. Me vuelves loca con Shakira. Un abrazo grande de San Miguel. Bueno, Shakira hace poco sacó una canción con Raúl Alejandro. Si no me equivoco, es lo nuevo que ha sacado Shakira. Sí. Y, mira, ponés Shakira y ponés Raúl. Pero Raúl se escribe como... Ahí está. Suéltala. Te felicito. Te felicito, mami. Totalmente mosca. Y es Karol Gia. Ya es Karol Gia. Una bichota más. ¿Por dónde va la vaina? Por acá. Ya. Tienes que escuchar de todo en la vida, pues, ¿no? Shakishaki. A ver, yo mi audio. ¿Qué hace? La Killer, ¿quieres que venga? A ver. Hola, ¿cómo estás? Aracheli Lacheli. Hola, Marquina. Yo quisiera que venga. Ya tú sabes quién quisiera que venga, hermano. The Killers, hermano. Es más, si vienen. Y hay unas entraditas, aquí las espero. Y mi hijita Mariana quiere que venga... Taylor Swift con Olivia Rodrigo y Harry Styles. Bueno, cualquiera de esos tres. Un abrazo. Olivia Rodrigo. Saqueta y Mariana rumbo al colegio. Saludos, amigos. Probablemente Olivia Rodrigo sea el talento del pop, digamos, el nuevo talento del pop, porque Harry Styles ya está recontra consagrado. Pero pon Olivia Rodrigo para escuchar, la gente escucha Olivia Rodrigo desde Temécula, California. Llega Olivia Rodrigo. Pon Trader. Ahí está. No sería mala idea un cierre así con una reina de las baladitas para diciembre, pero diciembre estamos en verano. La gente quiere... Shakira, entonces, dices tú. Puede ser, puede ser Shakira, ¿no? Yo apoyo a quien dijo que le gustaría que cierre esto Red Hot Chili Peppers. Son baladitas. Con frusante de regreso. Y ahí está como para venir en junio, ¿no? Junio, agosto. Junio no chapa más, dices tú. No sé, Daniel. Nosotros regresamos con más Paco Mantequilla. Esto es aquí en Oasis Rock and Pop. El único lugar para pasarla bien, para disfrutar, para salir de la rutina. Y solo aquí, en el Oasis. En Oasis Rock and Pop. Estamos presentando... Pan con Mantequilla. Tampoco, tampoco. Atención. ¿Qué pasa? ¿Estás asustada? Tranquila. Atención, atención. Momento de informarnos y hacer una pausa de los conciertos con la doctora Aracheli Leiva Oxenford, que cada día está más pesada. ¡Adelante! Pan con Mantequilla. Y Radio Oasis presentan... Noticias con Mantequilla. Titulares que resparan. Veintitrece de mayo del veinte veintidós. Adelante, doctora, la escuchamos. Siendo las siete y cincuenta y cinco de la mañana, el diario La República menciona luces y sombras en cambio de cuatro ministros. ¡Puchecita tonta! Mientras congresistas piden la renuncia del premier, pero no se atreven a censurarlo. Censurarlo. ¡Jamás, jamás me voy a ir jamás, jamás me voy a quedar eternamente aquí, jamás! La última vez que me van a ver es dentro de cuatro años. Y voy a expulsar para ser presidente, muchachitos tontos. Por otro lado, el diario El Perú 21 nos dice, director de minería presentó certificado BAMBA para acceder a puestos labor en un mercado de Huancayo. ¡Dios mío! Del mercado de Huancayo a un puesto importante en minería. Y todo con un certificado BAMBA. Oye, a sangre nos debe estar otra vez reventando, ¿no? Ya lo habíamos olvidado ya. Pero gracias a este gobierno hemos, digamos, hemos resurgido ese imperio que estaba caído, que estaba en las cenizas. Ahora todos los certificados BAMBA, tesis BAMBA y todo, están como cañón por mi madre. Gracias, la verdad, le agradezco un montón, Mr. Peter. Entre otras noticias, el diario Ojo nos dice, hambre en un país rico, alimentos subirán un 30% por encarecimiento de fertilizantes, combustibles e insecticidas. No, ya está caro todo ya. Todo, todo. Pero si antes, mira, con la plata que te compras un pollo, ya te puedes comprar ahorita dos alas. Que al final, ¿qué vamos a chupar el hueso? Patita, patita, colágeno. Uña. Arroz con uña. Arroz con pico, arroz con cresta. ¿Qué está pasando, señorita Arachelli? Y por último, el diario El Popular menciona, grúa se lleva a mamá. Otra vez ocurren en San Martín de Porres. Bueno, ya el jueves, una grúa en San Martín de Porres movió un auto sin darse cuenta que adentro había un niño. Ahora hace exactamente lo mismo con una mamá que estaba enfermita y estaba esperando en el carro, obviamente. Pero ese es el problema cuando tú, alcalde de San Martín de Porres, le das esa chamba a alguien con poco criterio. Le dices, carro que ves, carro que te llevas. Carro que veo, carro que me llevo. Para el depósito. Ese, depósito, depósito. Hay una niña ahí. A mí no me dijeron nada, si había niño no importa. Carro, depósito, carro, depósito. Carro, depósito. Pongan gente con criterio también, pues no. Bueno, gracias por esa información. Tiene la cotización del dólar a esta hora de la mañana que es importante. Son las 7.58. ¿Cuánto vale el dólar a esta hora? Por supuesto. La compra está 3.73, mientras que la venta 3.75. Si tengo euros, más o menos, ¿cuánto valen los euros? Para Yannick Chichisola. El cambio del euro, la compra está 3.99, mientras que la venta 4.05. ¡Manya! Muchas gracias. ¿Cómo está el clima ahorita? La gente quiere saber cómo está el clima. ¿Salgo con charlina? ¿Salgo con sandalias, con media? ¿Cómo hago? ¿Me pongo short o me pongo pantalón? ¿Hace frío? ¿Mi calzoncillo es chiquitito o manga larga? Está nublado cielo panseburro con pajaritos que suenan y a partir de las 3 de la tarde asumo que salirá el sol. Ah, muy bien. Es Abraham Levy también. Nosotros regresamos con más pan con mantequilla. Ya demasiada información para ustedes. Solo aquí, en el Oasis. Gracias, totales. Lugar perfecto para relajarse y pasarla bien. Es el Oasis y tu delicioso pan con mantequilla. Porque mencionaron que los Red Hot Chili Peppers podrían ser un buen concierto para despedir el año. Ya cuando hacen este álbum, el Stadium Arcadium, este es el primer single que se llama Danny California. Ya no estaba John Frunzante. Pero ya regresó. Y eso puede ser un motivo para que disfrutemos a los Red Hot en su agrupación original. Otra cosa. Esa es la pregunta que le estamos haciendo a la gente al 938-239-782. 938-239-782. Que es, ¿qué concierto debería cerrar el año? ¿Qué concierto debería cerrar el año? Hemos puesto también una encuesta en Instagram. Perdón, en Twitter. En Twitter. Arroba Radio Asus FM. Ya sabes, ¿ah? Arroba Radio Asus FM. Y hemos puesto ahí algunas encuestas locas de... Una encuesta loca de quién te gustaría que cierre el año. A ver, hay gente que dice, yo quiero que Michael Bublé cierre el año cantando sus canciones de Navidad. Man, ya, un concierto de Navidad. No, no es mala idea. No es mala idea. A ver, ¿qué dice la gente? 938-239-782. Juegalo. Ahora Barcuicla, ahora la cheli, la cheli, la cheli, la cheli. Nosotros queremos ver un concierto de Luchito Barrios. Luchito, Luchito, Luchito. Luchito. Por favor, ponme algo de fondo de Luchito Barrios para que la gente sepa. A ver, espera. Métele con todo, pues. Lucho Barrios. Mi niña bonita. Es un éxito. Suéltale. Tiene otro donde su hijo era Monfu. A ver, Lucho Barrios, ¿cómo se llama? Este... Virgen, Virgen, Virgen Tan Mala. A ver, pon... Virgen María. Virgen María se llama. Ahí está. Salva a mi hijo. Sube volumen. Esa, mira. De la maldita. Marihuana para los 4.20. Está rico. Este es Giler, este es otro. Hacemos un... ¿Por qué no hacemos como un bolero palusa? Puros boleros. Giler, Lucho Barrios. Todos juntos. Ahí está. A ver, ya me dio sé con esa canción. Dice, Dios mío. Es mi niña bonita. La más bonita de todos. Salud. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué tal, Arceli? ¿Qué tal, Marquina? El que tiene que venir sí o sí, sí o sía, es Eminem. Ojalá que sea antes del fin de año, hermano. Ojalá. Man, ya. Ya, por ejemplo, estoy leyendo, parece que lo ha escrito mi esposa, ¿no? Porque dice, concierto de Pink para cerrar el año. Mi esposa es fanática de Pink. Y concierto de Pink, wow, sí que me costaría. Sí que me costaría. Tu cola virtual. Ah, de todas maneras. A ver, eh. Daniela, ché. Chéltalo, chéltalo. Chéltalo, chéltalo. Chéltalo, 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 chéltalo. A mí me hubiera encantado que hubiera llegado Michael Jackson. Lamentariamente se boció, no sé qué pasó, hubo un tema y ya no pudo venir. No, Michael. Buen día, muchachos, nos vemos. Michael ya estaba cerrado y todo, pero te has olvidado de lo que vivíamos en esa época. Y era inseguridad y terrorismo y la misma gente de Michael Jackson se tiró para atrás y dijo, a Perú, tal loco, al primero que van a atentar es a mí. Obvio. Y todas las entradas las vendían a través de Farmacia Dessa y la devolución era también ahí. Grandes colas ahí en Farmacia Dessa para devolver las entradas de Michael Jackson. Habla Marquina, Arachero. Hola, mi bebé. Creo que diciembre es temporada de Hilvero Panetone italiano, entonces Maneskin podría ser buena opción. Saludos. A ver, suelta Maneskin. A ver. Tal cual como suena, Maneskin con K. Ahí está. Que tiene un cover que se llama Begging, pero me gusta más I Wanna Be Your Slave. Esa banda es de la capital, de la banda de Roma. Son romanos los Maneskin. Conformado por Damiano David, el vocalista. Victoria Ángeles, la baquista. Tomás Raji, como guitarrista. Este Antorcho, el baterista. Ahí está. Son directamente desde Roma los Maneskin. Y su manager ese es Giancarlo Gigi Zola. Claro. Ahí está. A ver. Subele volumen, súbele volumen. No. Mételo uno más, uno más. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Oye, la gente está votando con todo. A ver, este... Suéltala. Hola, chicos de Pan con Mantequilla. A mí me encantaría, pero así ya... Cierra el año, ¿qué? Me moriría feliz si viniera Elton John. Lo máximo, lo máximo. Ponga mi tío Elton John, que ya no canta como antes, pero sigue siendo un espectáculo brutal. Pon la de Elton John con Dua Lipa. Que es lo último que ha sacado Elton John con Dua Lipa, que se llama Cold Heart. En realidad es la mezcla de dos canciones muy conocidas de Elton John, mezcladas por un DJ en donde canta Dua Lipa. El año pasado la sacó. La sacó el año pasado y fue número uno en el Reino Unido. Un huevo de tiempo. A ver. Hagamos una propuesta a algún empresario que está escuchando. Si traen a Dua Lipa, que entre Elton John a cantar esta canción, va a costar un poquito más caro nomás el concierto, pero bueno, es un lujo que nos podemos dar los peruanos. Sobre todo ahora que estamos con la economía a tope. Ah, a full. Y que los conciertos están reventando a gente. Ay, Dios mío. Regresamos con más Pan con Mantequilla aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¡Buen, buen, buenos días a todos! Son las 7 de la mañana con 5 minutos. En Pan con Mantequilla nos divertimos. ¿Ya se pasaron una berenjela por los pies? Nos relajamos. Directamente San Bartolo. Lo pasamos bien. Esa pista tiene que ser positiva, mi hermano. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, arranca este caliente, sabroso, exquisito Pan con Mantequilla. Aquí en el Oasis. Con Daniel Mbappé Marquina. Y solo por la número uno del Rock and Pop Radio Oasis. Le mando un saludo a mi hermana, le mando un saludo a mi hermana que está escuchando Pan con Mantequilla. Le mando un saludo a varios de mis amigos que están escuchando Pan con Mantequilla. Buena onda. Me dicen, oye, estamos escuchando. A mí me parece que están los amigos y la familia, para apoyarte en estos momentos difíciles. Entonces, en la radio hay muchas opciones. Y la familia dice así, mi hijo, mi hermano, mi primo, mi amigo, sea malo, lo voy a escuchar. Lo cierto es que, fuera de que da la coincidencia de que muchos están escuchando, muchos me han dicho, oye, y el hueco en Mantequilla, porque la verdad, cada día está más fregado el tráfico de Lima. Claro, se van liberando las pandemias y, obviamente, ya no hay home office y empiezan a salir los carros con mancha. Así que, a esta hora de la mañana, espero tu mensaje al 938-239-782. Esto que viene se llama Waze con Mantequilla. Ponlo, 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 ponlo. En Radio Oasis, Rock and Pop, Waze de Mantequilla. Manda tu audio al 938-239-782 y cuéntame, ¿cómo está el tráfico? Waze de Mantequilla. Ajá, Waze de Mantequilla. Ahí está, me está llamando la gente, aló. Ya salgo, ya salgo, hermano, ya salgo, ya salgo, estoy al aire. A ver, este, a ver, ¿qué dice la gente? Este, audios de cómo está el tráfico, ya saben cómo es el juego, ¿no? Tienen que decir, reportó y su nombre, al final. Siempre, siempre importante decir, reportó y su nombre. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están viendo? Si recomiendan ir o no ir. La avenida. Y reportar. Distrito. A ver, atención, reporteros de Pango Mantequilla que están por todo el Perú. Demuestran los jueces. Buenos días, Marquina Araceli. Por aquí, reportando, Daniel Jesús, aquí en Ate, los quechuas, hacia evitamiento. Tráfico, como siempre, pero está fluyendo, está fluyendo. Saludos, muchachos. Los quechuas, ahí en Ate. ¿Qué es el, digamos, ese Ate, como Ate de Santanita? Una cosa me aloca por ahí. A ver, ¿qué tenemos acá? Buenos días, informando acá de la avenida Argentina con Emmer Fosset. Tráfico intenso. Tráfico, tráfico. En Fosset. Tráfico, tráfico. Cuidado con la Atom, con mis piratas. Reportó, Pablito del Callao. Buenas, Pablito del Callao. Te mando un abrazo, mi hermano. Buenos días, Pango Mantequilla, Araceli, Marquina. Ovalo y Guereta, tranquilo, libre, libre, libre. Todo Santa Cruz, ya, comandante Espinar, todo tranquilo. Ovalo y Guereta. Y eso es bien raro, ¿eh? Pero eso es, no, no, no. Santa Cruz y comandante Espinar libre. Escúchame, pero Santa Cruz y comandante Espinar no es Ovalo Gutiérrez. Se ha confundido con el Ovalo Gutiérrez. Pero está bien. Lo importante es que es un Ovalo. A ver. Hola, Marquina, Araceli, buenos días. Acá en el Ovalo Monitor, es una locura el tráfico. Ese sí es Paloma. Saludos, amigos. Ese sí es Paloma, Marquina. Voy a decir que en evitamiento, entre el Puente Benavides y el Trébol de Javier Prado, podemos pasar entre los carros y estamos jugando Pac-Man. Ya está. Muy bien, muy bien, a ver. Hola, 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 acá reportando de La Molina. Por favor, no vengan a la Javier Prado. Vengan mañana, porque mañana abren el bypass, reportando de aquí, de La Molina. ¿En verdad? Eso es un buen dato, ¿ah? Mañana abren el bypass de la Javier Prado. Seguro. O sea, estará, ¿fluirá o no fluirá? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Valdrá la pena la espera? Hemos esperado, creo que 25 años. Exacto. Pero a ver, a ver, ¿qué tenemos acá? Importante es que... Buenos días, Marquina, Aracheli, Aracheli Lachuli, acá de Lobal y de Greta hasta República de Panamá. Tráfico horrible. Ni vayan a tomar vías alternas, porque está igual. Acá informó Mario. Cuídense, un abrazo. Bueno, Mario, ¿ah? Que es el camino de Surco a Miraflores. Exacto. Que también es picantísimo por la Benavides. Yo vivo cerca a la Benavides y tengo que decir que siempre hay tráfico. Siempre. Siempre. Porque solamente tiene dos... Hasta en la madrugada hay tráfico. Porque la Benavides también te lleva el camino hacia la perdición Miraflorina. Claro. Ya, entonces, este... La madrugada también está lleno de tráfico. Si tú vives en Surco... Tienes que bajar, pues. Tienes que bajar y quieres la gozadera de Miraflores, ¿por dónde bajas? Por la Benavides, pues. Obvio. Ya está. Obvio. Buenos días, Marquina. Buenos días, buenos días. Acá reportándose, Jofas. Eso es un buen dato. Hay un choque en la avenida Surco con Tomás Marzano. ¡Hala, mierda! Tengan cuidado, usen vías alternas. Hablando de vías alternas, este... Toda esta cuadra de Villarán, que es esta cuadra que te lleva también de Surco a Miraflores, pero por la aurora, por el colegio médico, por donde están estos hermanos que viven en Surquillo, pero no quieren decir que viven en Surquillo, dicen, ¿dónde vives? En el colegio médico. Ya, este, por ahí están rompiendo toda esa pista, entonces la Villarán, de esa zona donde está la panca, donde estaba el Alf, por ahí, en un carril de ida, han hecho el carril de vuelta. Entonces, agárrate, porque eso es bien paloma también. Guarda, tú que estás yendo por ahí, dicen, ¡ah, por acá, corto, para ir por la avenida principal! Uf, te metieron el dedal. ¿Qué? No, se te va a complicar. Sí, reportando, reportando. Marquina, Marquina, Puente Piedra, atorado, atorado, avenida Panamericana. No venga, no venga, sácale alas a tu carro, huela mejor, reportando, Emilio. A ver, a ver, a ver, a ver, ese pata que está renegando, ponlo, 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 con eso cerramos. Me fijaron que no es de Waze. Ah, no es de Waze, no es de Waze. Aquí, yo, 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 tranquilo. Después te pondremos. Sí, sí, es de Waze. Sí, es, a ver, pero 41 segundos. ¿Has cantado una canción, hermano? Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡La chuli, la chuli! Acá, Lucas Luquita, transmitiendo el tráfico de Lima. Bueno, nos encontramos aquí en las inmediaciones de la Vía Expresa. Pero es buen reportero. Acá, del Sanjón. Y bueno, nos damos con la casualidad que hay un tráfico asesino, los que se dirigen de Barranco a Lima, por favor, utilicen helicóptero, utilicen avionetas, porque nunca van a llegar a su trabajo. Bueno, acá les informó Luca Luquitas para Oasis Noticias. Es un buen... Adelante, estudio. ¿Alguna pregunta, Daniel? ¿Alguna puta pierrona? Perdón, este... ¿Eh? No, este, no lo saco más. Ya ves. No lo saco más. Pero es buen reportero, tiene lo suyo, ¿ah? Tiene lo suyo, tiene lo suyo. No lo saco más. Pero es optimista también, ¿no? Nunca vas a llegar a tu trabajo. No puedo decir eso, pues, hermano. No, yo confirmo, porque el viernes también fui de Barranco a Lima, horroroso. ¿Y por qué te fuiste de Barranco a Lima? O sea, de Miraflores a Lima. Ya. Y horroroso el tráfico en la Vía Expresa. Ah, que fuiste con el chivolo, ¿no? Ajá, en su carro. ¡Ah! Le regresamos con más, Paco Mantequilla, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, el sueño de muchos, ¿no? Que venga la policía o The Polish. Hablando del The Polish, tenés hasta 27 minutos para votar en nuestra cuenta de Twitter, arroba radio oasis FM. En donde podemos, ¿qué concierto debería cerrar el 2022? ACDC, U2, Adele o The Police. Sorpresa, coincidencia, ninguno de los cuatro se ha pisado. Suelo peruano. Steam, sí. The Police, no. La gente que dice, ¿qué concierto le gustaría que cierre el 2022 ya que ha sido el año de los conciertos? Bueno, después de tanto tiempo sin nada, llegaron uno, llegaron como 70. A ver, ¿qué ha pasado? Marquina, Mamacheli, ¿qué tal? Buenos días. Con respeto. Allá. Gente. Hubiera sido espectacular que hubiesen venido los Blink de 82 a cerrar el año. Blink, ¿y tú? Pero, nada. Un abrazo, buen día. Banda bastante huevera, que ya está separada, Travis está tocando con Machinga en Kelly, pero, ¿por qué no? Para todo el mundo. A ver, ¿qué dice la gente? 938-239-782. ¿Qué concierto debería cerrar correctamente este 2022? Decían a Adel. Marquina, Araceli, buenos días. Lo que estaría buenísimo que lleguen son los Ángeles Azules. Uy, de tan solo imaginarlo ya me emociono. Bueno, que tengan un buen día y no se olviden tomar su café, Saso. A ver, me pasaste de vuelta. Los Ángeles Azules. ¿Los Ángeles Azules son una banda de cumbia? No, Belinda dice. No, 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 ponga Ángeles Azules. A ver. Porque los Ángeles Azules, sí, son una banda de cumbia, pero tienen una canción de Nunca Suficiente con Natalia Lafourcade, subele. A ver. Sí, claro, claro, yo me acuerdo. Natalia Lafourcade, ¿sabes que yo la amo, no? Ah, sí. Yo la amo. Y me la encontré en los pasillos del canal un día y me quedé congelado. Congelado. Ni siquiera le dije hola. Es más, la manager de Natalia Lafourcade que me conoce me dice, oye, hola, al menos, pues. No podía, no podía reaccionar. Buena, buena. Ya aprendiste quiénes son los Ángeles Azules. Les quiero contar un dato mientras buscamos otro audio de quién te gustaría que cierre este 2022. Yo pido café de Starbucks y mis amigos de Starbucks a veces me dan un poquito más, ¿no? O sea, me dan un vasito más de café. Entonces sirve para que entre todos tomemos café. Compartamos. Compartamos café. Entonces sobró un poco de café y yo decidí darle a una compañera nueva, a Londra, que está trabajando ahorita en marketing, y le llevé un café. Aracheli me dijo, le has dado. No mientas, Daniel. Le has dado. No mientas. Pero se puso tóxica al mango. No, no. ¿De verdad le has dado a ella? Me estás dando mala fama. ¿A ella? ¿Café? ¿A ella? No mientas. Y no es que le di su café, ¿eh? Le di café que obviamente no, estaba como que para ser invitado. Y me dijo, a ella. No mientas, no dije. La nueva le has dado. No dije a ella nunca. No mientas. ¿Qué cosa quieres? ¿Que votemos el café? ¿Qué quiere entonces? No, no. Entonces. Yo dije para invitarle el más grande. Quítale hipócrita. Yo quería el más chiquito. Ahora quieres el más chiquito. A ver. Buenos días, Marcuicas. Y a la chile, la chile, la chile, la chile. Bueno, este, a mí me gustaría un concierto que cierre, el grande, el único, Iván Cruz. O sea, con esa música me doy una sed ahorita. Gracias. Chao. Iván Cruz, vagabundo. Sí, que sé con vagabundo. Definitivamente. Ya, si la gente para... Una peña. Para jalar más gente, de repente con un DJ. Ay. Para que... O con Tito Silva Music. Sí. Que hagan versiones. A ver. Uno más. Y nos vamos. Porque al regreso se viene Chochi. Y Chochi está con su oferta. Manda tu foto y sé cuál es tu futuro. Exacto. A ver qué tenemos acá. Hola, Marquina. Hola, Araceli. Sería espectacular que venga Bruno Mars. Para fin de año. Sería un cierre espectacular. Un fuerte abrazo. Un saludo a Jorge de San Bartolo. Buena, Jorge. Un saludo a toda la gente de San Bartolo. Un abrazo para mi gente de San Bartolo. A Michapu también, que es el alcalde de San Bartolo. Claro. A ver, ponme Silsonic. Ahora viene el chongo para escribir Silsonic. No, ya. Porque en el inglés es ese. En Belén enseña en todo menos bien. Menos inglesa. Espera. Silsonic. Pone Bruno Mars. Ya no lo vas a encontrar. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? ¿Ya ves? Ya. Esperate. Sube, sube, sube. Todo el álbum quieres que ponga. No, no, no. Skate. Vamos a poner Skate. Me quedo pero feliz el fin de año. Es precisa para... Un concierto de Silsonic. Oh. Oh. Nosotros nos vamos. Pero regresamos con Chochi. Chochi Chocloseco. La bruja más millonaria de la FM. Aquí. En la número uno del Rock and Pop. Oasis 100.1 FM. De lunes a viernes. Pan con mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. Pan con mantequilla. Radio Oasis. Radio Oasis presentan... El momento astral con la brujis. Chochi. Hola. Soy la brujis. Soy Chochi. Leo las cartas. Ay, lo que feo. Veo el aura. Soy Chochi. Lavo el Audi. Chochi. Y leo la raya de fotos. Chochi. ¿Estás listo? Soy Chochi. El momento astral con la brujis. Chochi. La tuya. Nos saluda la bruja más millonaria de la FM. La única que da consejos para que comas verdura y te la pases por el cuerpo. Chochi Choclo Seco. Manejo un montón de carros de lujo. ¿Ok? Atención. Atención. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Crees tú que mereces más sueldo del que ya percibes? De repente dices, cada día trabajo más fuerte y acá no me pagan lo que me corresponde. Para eso está tu amiga Chochi Choclo Seco. Agarra una manzana, una manzana verde, pela la manzana, pela la manzana y esa cáscara guárdala en tu cartera, guárdala en tu billetera. Ay, no uso cartera, no uso billetera. Guárdala en tu bolsillo. Ay, que no uso bolsillo, no uso billetera. ¿Ya? Entonces eso es eso durante todo un día, todo un día en tu trabajo, en tu centro laboral y vas a ver que el próximo mes, antes de que haga el próximo mes tu jefe te va a decir, quiero conversar contigo. ¿Te acuerdas que ganabas 1200? Ahora vas a ganar 1000. No mentira, ahora vas a ganar 1500. Déjame terminar. Va a haber un incremento. Va a haber un incremento. Para arriba, para arriba. No, para abajo. Para arriba, claro, para arriba. Ahora sí, quiero ver ya rostros al 938239782 y yo te digo qué te va a pasar en el futuro. Por ejemplo, acá me ha mandado el hijo de Giorgio André, el pequeño vasco, con su camiseta del Celtic y su lupa. Este chivolo va a ser investigador privado o va a ser policía. O va a estudiar, va a estudiar más que su papá para que sepa que hormigas se crie con H. Ya, este, eso es lo que yo veo en el futuro. Eso es lo que yo veo en el futuro. A ver, mirá, leyenda, me ha mandado una foto acá en la familia. Leyenda, ese bigotito que tienes que parece de cantinflas, que parece pintado con plumón, sácatelo. Sácatelo, sácatelo. Y vas a ver que tu empresa o tu pequeño emprendimiento, pin para arriba, pin para arriba, mirá. Veo una cara y te digo que fue, ay mierda, ay. Chochis. Perdón, disculpa, lo que pasa es que vi, vi, me asusté. A ver, escúchame, ¿cuál es tu nombre, hermano? No sabe, pero mira, tiene un... Walter, se llama Walter. Walter. Se llama Walter, parece uno de los muñecos de Space Young, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los chicos se parecen a los de Space Young? Walter, te veo futuro como extra de las películas de Star Wars. Sí. Tú y Daniel Marquina juntos pueden llenar el bar de Star Wars con esas caritas, con esas caras especiales que tienen. Mira, ese tiene toda la pinta de... Toda la pinta de los que le gustan a Araceli. No, Chochi, no mientas. Venga el peinadito, ceja de pila, relojito, ya está. Cazaquite y su pantalón seguro bien apretado, bien chupón, así que se le marca bien el muñeco y se llama Joshua. Deja de ver tu cara. Te vas a enamorar de una chica que trabaja en radio, Joshua. ¿Ah, sí? Sí. Pero de repente te está enamorada. A ella no le importa. Es lo único que te digo, a ella no le importa. No, Chochi, no seas mal. Pero cómo, entonces se va a enamorar pronto. Pronto te vas a enamorar. Bien, Joshua. ¿Pero tiene que comer algo o no? No tienes que comer nada. Ah, ya. Tranquilo, Joshua. Te vas a enamorar. Mira, Michelle o Michael. Está bien abrigado. La Torre. Michael La Torre. Yo creo que ese mototaxi donde está se va a transformar. Está de fondo de un mototaxi, estoy segurísima. Se va a transformar en una Hammer. Ese mototaxi se va a transformar en una Hammer. Acuérdate, David. Soy Chochi. Cho, que no seco. Nunca fallo. Marisol. ¿Qué ves en mi futuro? Déjame ver el rostro de Marisol. Linda. Oye, Marisol la veo súper fina. Parece una de mis amigas del Villa. No como tú, chola. ¿Qué? Todos somos chola. Claro que sí. ¡Y a Carlos! No está, no está, no está. Sácala. No está. Yo podría hacer programa con Marisol. Porque sí, mira, los dos somos rubias, regias. ¿Qué hubieras con su plata? Bueno, tú hubieras con tu plata. A Marisol yo creo que sí, es natural. ¿Cae, chola? No, todos somos chola. Ya, eh. ¿Sabes qué le veo a Marisol? ¿Sabes qué vas a cambiar pronto de marido? ¡Oh! Va a venir un chibolito a tu vida. Uy, ¿con plata? No solo tiene billete, marcadicto. ¡Uf! Marcadicto, así que puede lavar ropa en sus abdominales. ¡Ay! Traca, traca, traca. No me ilusiones, Chochi. Para ti no, es para Marisol. Tú siempre vas a estar con un negro pelotero. ¡Ay, no me gustan, Chochi! ¿Cómo que no te gustan? No me gustan. ¿Cómo que no te gustan? Si paras en el estadio todo el día. No me debes futuro con ese chico, ¿no? Para nada. Pero tiene carro. Pero es muy chiquito, ¿no? Es chibi, amarte. No, Chochi. Sigue en esto. No. Sí. Pero tiene carro. Tiene una chocoteja ahí. A ver. A ver, ¿qué dice? Quiero ver ese rostro. ¿Está un poco triste o así es? Son las hijitas que tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama... David. David. Davis. Ah, Davis. Davis Olarte y es Pisces. Se nota que es Pisces porque tiene cara de pescado. A ver, ¿sabes qué? Escúchame. Yo creo que... Ay, sí. Pásate rápido una berenjena por la espalda. ¿Pero él? Porque te están haciendo daño. Pero las berenjenas no son para las mujeres. ¿Por qué siempre? Tú estás pensando en la berenjena del pelotero Alianza. Te digo, ahorita corta una berenjena, corta, le pone tu cama y duerme ahí. Ah, cortada. Duerme cortadita con la berenjena porque te están haciendo daño. Mañana mismo esa berenjena va a estar negra de todo el daño que ha chupado. ¿Ya ves? Soy tu amiga y te quiero mucho. A ver. Soy mi granaria. Ay, qué lindo. Se llama León Ricardo. A ver, León. Uy, tiene una cara de pendejo. Sí. Ay, sí. De bandido, ¿no? Una cara de bandido. Yo hablo por el camino del bien, sino va a terminar en el Britania. Va a terminar con su ampaya en Magali. Una cara de bandido bravo. A ver, ¿qué tiene acá? Le mando un saludo grande. Ya no quiero trabajar más aquí. Acá dice que estos son, ¿cómo se llama esto? Son cochas negras. Son cochas negras. Sí, claro. ¿Ves qué pasa? No te ves con Paraguay. Ahí está. Pero ¿para qué me ubicas a mí? No me ubiques a mí. Si no te ves con Paraguay, llamo a un doctor. A mí no me ubiques. Yo soy bruja. Acá está, mira. Hola, Chochi. Yo, buenos días. Mira, estás en casa linda de familia. ¿Tú sabes qué significa? Familia feliz. Abundancia. Abundancia y familia feliz. A ver su cara, ¿qué dice? Ahí está. Claro que sí. Ay, ese tiene una pinta. No, mejor ni digas. No digo nada. ¿Sabes qué? Yo no muestro más cara. Este último. Esto quiero. ¡Jan Carlos! ¡Jan Carlos! Ya me quiero oír. No te soporto, chona. Claro que todos somos cholos, Chochi. Ay, tú más. Chao, ya, chao. Mira, acá el último. Ah, no, quiero. Ah, Chochi. Se fue. Se fue, se fue. Molesta. ¿Para qué la traemos si viene acá de mala gana? Sí, pero la gente mira cuántos mensajes. Sí, pues. Ahí está. Las caras son hermosas. Nosotros regresamos con más pan con mantequilla. Aquí, en la número uno del Rock and Pop. El lugar perfecto para pasarla bien. Oasis. Hoy día hemos tenido un lunes de conciertos, digamos, semi-musical. Y mañana tendremos un martes totalmente musical. Porque mañana intentaremos buscar cuál es la mejor voz del Rock and Pop. ¿Cuál es la mejor voz del Rock and Pop? Michael Jackson. George Michael. Freddy Mercury. John Lennon. Adele. Adelita. Bruno Mars. Saludos para Gael. Hoy es su cumple. ¿No? Feliz cumple, Gael. Gael. Sí, sí, sí. El pequeño Gael. Hoy comienza sus clases. Hoy comienza sus clases, Gael. No es su cumple. Hoy comienza sus clases. Y saludos para el doctor Oscar, que le sacó el diente del juicio a mi suegra. Al fin estará sin hablar por varios meses. Pablito del Callao está feliz. Y el hermanón, el hermanón no salió. Lamentablemente. Mucho tráfico. Hubo mucho tráfico. Y el Waze se lo comió. Pero mañana, de todas maneras, viene para sus quejas. Tranquilos, mandrelos. Que mañana le pararemos bola. A todos los que se quieren quejar. Disfruten de esta radio. Pásenla bien. Disfruten del Oasis. Relájense. Escuchen las 24 horas este Oasis. Me quito. Hasta mañana a las 7 de la mañana. No voy a estar acá solo. Estaré con Ara. Chuli, chali, chala. La chuli, la cheli. Conocida como tu maldita madrina. No, 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 no. Te encanta, ¿no? Ya va a salir, ya va a salir. ¿El TikTok te encanta? No, así me gusta. ¿Cómo te encuentran en TikTok? Ara Barrera H, creo que estoy. Yo ni me acuerdo cómo es mi TikTok. Yo también estoy en TikTok, pero nunca le meto ni ganas al TikTok. Sí, Ara Barrera H. Ahí pongo mis pronósticos, pues. Solamente los fines de semana. Pero significa que estoy viejo, cuando no le metes ganas a tu TikTok. Pero al Instagram, al Snapchat, ahí sí le metes. No, al Instagram. Al Instagram solo me sirve para el hueveo. Pero lo que grabas en Snapchat lo subes al Instagram. Yo soy demarcuilas, arroba demarcuilas. Así como en Instagram estoy como marcuilas, en Twitter también. En todos lados estoy como marcuilas. En TikTok fui y había otro marcuilas. Y todavía con mi foto, todavía. ¿En serio? Sí, claro. Y entonces ya lo denuncié y saqué mi cuenta de marcuilas. Claro. Si quieres seguirme, ahí estoy constantemente desnudándome. Regresamos el día de mañana, a las 7 de la mañana. Ya. Repite el TikTok de Araceli. El TikTok. No vamos, no vamos. Quédense aquí en Oasis, Rock and Pop 100.1 FM. Chau, hijitos. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis, Rock and Pop 100.1 FM.